El Comité Organizador 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 a los que iban a procesionar y como escarmiento les decomisó las andas, los ramilletes, los pares, todo lo que era de plata se lo llevó y no permitió que saliera la procesión. Se suspendió, absolutamente había amenaza de cárcel para cualquiera que saliera y así transcurrió el tiempo, se olvidó aquello, pero no hubo más procesión, hasta que en 1991 un grupo de amigos, básicamente de la UPAE, estuvimos platicando sobre la necesidad de revivir aquella procesión solemne, ya no de toda la Semana Santa porque no era posible, sino por lo menos el viernes como señal de penitencia y de seguir a Jesús en el camino de la cruz. Y bueno, solicitamos el permiso al arzobispo de Puebla, no nos dio para ese año, pero nos permitió prepararnos para el 92 en que logramos sacar cuatro imágenes, las imágenes más relevantes de las iglesias de la ciudad y con esto empezó la procesión. Al año siguiente fueron igual cuatro imágenes, pero al tercer año fueron cinco procesionantes y una más que nos presta el convento del Carmen de Cristo crucificado que preside el acto de la catedral, se queda ahí mientras las demás van a procesionar por la parte histórica de la ciudad y con esto, con la salida del Señor de las Maravillas, la procesión creció en más del 100%, se volvió una procesión multitudinaria que ha aumentado cada año, cada año, el año pasado que intentamos hacer un cálculo, nos quedamos sorprendidos porque había casi 150 mil personas caminando por el centro de la ciudad, más los que estaban mirando esta procesión, lo que la hace sin lugar a dudas la más nutrida de todo el país. Hay muchas cosas muy solemnes que quizás no se basen en la calidad de las imágenes y la orientación que llevan, pero en cuanto a fieles, devotos que siguen a estas imágenes, no sé en otras partes de América Latina, pero yo creo que somos una de las más importantes hasta estos días. Las imágenes que salen, insistimos, son las que salían en la antigua procesión, son las imágenes más representativas y desde el punto de vista estético, las más hermosas. Dos de la Virgen María, una de los dolores que sale del Carmen y la Virgen de la Soledad que sale del templo que le está dedicado y tres de Jesús en los momentos de la pasión. El Señor de Análpo, el Nazareno de San José y nuestro Padre Jesús de las Maravillas. Creo que esto le da a Puebla un realce de fervor, primeramente de fervor y luego pues un atractivo, porque realmente lo es. Mirar a tanta gente juntando por nuestras calles es sobrecogedor desde el punto de vista positivo. Muy buenas tardes, les agradecemos mucho por esta difusión que siempre son tan amables de hacer. Soy el doctor Carlos Castro, soy el integrado de la logística de la posición. Para un evento tan grande, tan multitudinario como es este, pues evidentemente contamos con muchas manos. Se suman al comité organizador de diversas instituciones, como por ejemplo la Asociación de Estados de Puebla, la provincia de Puebla, el Instituto México, el Instituto Andes, los grupos de los pedigreses, casofraldías de cada una de las parroquias y por supuesto la UPAE. También hemos ya tenido la coordinación con distintas dependencias de nuestras autoridades municipales y estatales. Contamos ya con la participación y la coordinación con Seguridad Pública, con Realidad, con Protección Civil, con la Secretaría de Gobernación, con partes y jardines, con el servicio de limpia, con la Secretaría de Turismo, en fin, con los gobiernos, en fin, con distintas instancias que están involucradas para apoyar esta procesión. La procesión, como ustedes saben, empieza propiamente cuando las imágenes salen de sus centros respectivos. Eso sucede entre las 9 y las 10 de la mañana, dependiendo de la instancia en cada uno de estos templos. Estas imágenes tienen que ser llevadas hasta Catedral, lugar en donde nos reunimos. Calculamos que entre las 11 y las 12 están llegando las imágenes a Catedral para que en punto de las 12 se inicie la procesión con el primer acto. El primer acto es precisamente la primera reflexión que hace nuestro señor arzobispo para dar inicio a la procesión. Acto seguido de eso, entonces se arma la procesión, que sale por la reja central de la Catedral, que da la 16 de septiembre. Tomamos la 16 de septiembre, pasamos el frente al Zócalo, tomamos después Juan del Palafós, pasamos frente al Palacio Municipal, doblamos por la 2 Norte hasta la 4 Oriente, subimos 4 Oriente, 4 Poniente hasta la 11 Norte, pasamos por 11 Norte hasta llegar al crucero de la Avenida Reforma y la 11 Norte Sur. Ahí se detiene la procesión para hacer un segundo momento de reflexión. Conviene aclarar, para que incluso ustedes nos ayuden, que el servicio de transporte público momentáneamente va a ser desviado de esos lugares para que la procesión pueda funcionar con previo viso de las autoridades respectivas que harán la logística correspondiente. Terminada la segunda reflexión, entonces continuamos nuestra procesión, bajaremos por toda la Avenida Reforma hasta llegar nuevamente a la esquina del Zócalo, tomaremos la 16 de septiembre para llegar y entrar nuevamente por la reja central de la Catedral unos minutos antes de las 3 de la tarde, para que en punto de las 3 el señor Arzobispo pues esté dando su último mensaje y también nos haga favor de dar la bendición con la cual se gana la indulgencia clenaria con los respectivos cumplimiento de las disposiciones para aquellos que hayan participado en la procesión. Déjenme comentarles algunos datos que son curiosos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la gran mayoría de la gente no está adentro del arte de la Catedral. Adentro del arte de la Catedral solo llegan las distintas cofradías y grupos que acompañan las imágenes. La demás gente espera en las calles y se suma el paso a la procesión. Bueno, cuando arrancamos la procesión normalmente tardamos entre 20 minutos y media hora que se vacíe el arteo para que salgan con orden y se incorporen a la procesión. Otro dato curioso, cuando apenas estamos saliendo por el sólido, o sea, la parte final de la procesión está pasando por el sólido, la parte de adelante ya llegó a Guadalupe. Como para que nos demos una idea del tamaño de la procesión. Cuando inicia la segunda reflexión del señor Sorlido, en el crucero de Guadalupe, todavía la procesión va con la cuatro coniente. En realidad hay mucha gente, muchísima gente que no logra llegar a este espacio porque además físicamente sería imposible. Entonces hay una gran cantidad de gente que asiste. Lo que es de destacar muy importante es que a lo largo de estos 25 años nunca se ha tenido un problema mayor en la procesión. Verdaderamente nunca ha sido, como dicen, salvo blanco siempre. La gente que participa es gente, normalmente son familias, es un ambiente muy familiar, es gente que va con un espíritu penitencial, ¿verdad? O que va con un interés turístico, cultural también, gente que va con muy ordenada y que afortunadamente, a pesar de ser tan grande la acumulación de personas, pues no se tiene mayor problema, mayor contingencia. Normalmente las contingencias son pues de personas con insolación, personas que van tomando su medicina, que están guardando el ayuno y con la insolación, pues de verdad solo tienen algún problema, pero por supuesto que también estamos en contacto con los servicios médicos de la ciudad y además también participan algunos servicios médicos particulares que apoyan la procesión. Entonces es un ambiente sumamente sano, ¿verdad? Muy seguro de lo que se ha presentado hasta este momento y que nos permite vivir en el espíritu de la procesión. Muchas gracias. El Señor Arzobispo agradece a todos los párrocos, los sacerdotes, nuestros hermanos laicos que estuvieron al frente de la jornada de oración, de adoración, de confesiones, de eucaristía, lo que el Santo Padre invitó, 24 horas para el Señor. Estuvieron aquí en la ciudad 18 iglesias abiertas. El Señor Arzobispo estuvo presente en tres, en la medalla, en el cielo, en Huexotitla, aquí en la Conchita, aquí en el templo expiatorio. Él me comentaba ayer por teléfono en la noche que para él fue una impresión muy buena. Él prácticamente dedicó 12 horas al confesionario entre el jueves y el viernes. Y los obispos auxiliares también nos repartimos. El Señor Medel, conocen a este Arzobispo emérito de Durango, también a sus ochenta y tantos años, fue a sentarse al confesionario el viernes de 4 a 8 de la tarde. El agradecimiento del Señor Arzobispo a todos los sacerdotes. Hubo templos en donde estuvieron las confesiones las 24 horas. Pienso, por ejemplo, en el templo de Huexotitla, que los sacerdotes estuvieron las 24 horas para oír en confesión. En el templo de San Felipe, Hueyotlipa, allí estaban también las 24 horas. A todos los sacerdotes, a los laicos que estuvieron también apoyando esto, mil gracias. Lo otro que queremos participarles y en unos momentos ya estará en el portal de la arquidiócesis y el Señor Arzobispo lo ha anunciado ya en este momento en la misa en Catedral, para también unirnos a la campaña de medidas contra la influenza. Les estamos pidiendo que ya no nos demos la paz en misa, sino solamente a la hora de la paz, el saludo de la paz, sea una reverencia. Y lo segundo, la comunión, les estamos pidiendo ya desde hoy que sea en la mano. Es una medida preventiva. Es también ayudar a que esto no se expanda más. Y les de la comunión en la mano ya viene desde San Juan Crisóstomo. Es un obispo que vive en el año 250 en Jerusalén. Y dice este obispo, cuando tú tomas a Jesús en la mano, Él habla, porque se pone en la mano izquierda y se toma con la mano derecha. Y este santo obispo explicaba y decía, la mano tiene que ser como el trono, en donde llega el Señor. Y el Señor tú lo tomas para que entonces el trono, el sagrario, seas tú en ese momento. Estas dos cosas quería decirles. Respecto a lo que me decía del ayuno, tenemos que darle un sentido más profundo. No tiene sentido ayunar cuando no salgo al encuentro del hermano. El Papa nos ha pedido las obras de misericordia. Las obras corporales y espirituales, ha dicho el Santo Padre, que se nos ha olvidado. Tengo que salir al encuentro de Cristo que está en el otro hermano. Algunos santos hablan de la liturgia del prójimo. ¿Cuál es la liturgia del prójimo? Ante todo la liturgia es el encuentro, el encuentro con el Señor. Pero muchos santos han hablado de la liturgia del prójimo. Es decir, yo salgo al encuentro de Cristo que está en el otro hermano, pero Cristo sale a mi encuentro también del hermano para mí. Es un encuentro mutuo. No tendría sentido ayunar cuando en casa no soy capaz de dirigir la palabra. Hoy escuchábamos el evangelio del hijo pródigo. El hijo pródigo que vuelve a la casa del padre. Hoy es día de la familia. Hay que abrir las puertas. Hay que ir al encuentro de Cristo. Tal vez la esposa necesita más tiempo de escucha. Tal vez el esposo necesita más cariño. Tal vez los hijos necesitan más escucha. El ayuno que la iglesia nos pide, el ayuno penitencial del miércoles de ceniza y el ayuno del viernes santo. Tiene un sentido. No es privarme, no es por dieta, no es solamente por salud. No, tiene un sentido. Es unirme a Cristo que sufre en cada hermano. Y salir al encuentro de ese hermano. No tendría sentido, por ejemplo, pienso en una catequista que enseña a los niños el catecismo con mucho amor. Pero en casa es un limón agrio. Esa catequista no sirve para catequista. Pienso en uno de nosotros sacerdotes que podemos pasarnos escuchando en el confesionario tiempo y no soy capaz de escuchar a la propia familia. Ya lo tienen los profetas en el Antiguo Testamento. El ayuno que yo quiero es que rompas las injusticias, que rompas las cadenas, que liberes de las cárceles. Y esas cárceles están muchas veces en la propia familia. En la familia de ustedes, queridos hermanos de la prensa, de mis hermanos, del Padre Pablo y de mí. Tenemos que revisar esto cada uno de nosotros. Hoy es Día de la Familia. Señor, ¿cómo me estoy acercando a la familia? El Santo Padre ocupó dos términos que se me hacen preciosos. Necesitamos todos. Yo pienso que éste puede hacer una obra de caridad muy buena. Dos términos. La escuchoterapia y la cariñoterapia. El Santo Padre recalcó esto. Necesitamos más escucharnos. Necesitamos más ser cariñosos. El Santo Padre Francisco, el año antepasado en enero, hablando a unas familias en Roma, les decía, ¿quieren una receta para vivir la familia? Y el Papa decía tres cosas. En una familia no tiene que faltar nunca gracias. A veces se nos ha olvidado eso. Dar las gracias de todo. Dar las gracias a mamá, a papá, a los hijos, a los abuelos. Esto es lo primero. Gracias. Lo segundo, decía el Papa, pedir permiso. En nuestro México diríamos ponernos de acuerdo. ¿Qué te parece si juntos vamos a tal parte? Si juntos compramos esto. Si juntos viajamos. Pero cuando papá va por un lado, mamá va por otro lado y cada hijo va por otro lado. ¿Y dónde va papá? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Es lo mismo? ¿Es un misterio? Eso no es una familia. Y lo tercero, decía el Santo Padre, es normal que en una familia se moleste uno. A todos nos pasa eso, ¿sí o no? Se moleste uno. No se entienda uno bien. Esto es normal. Lo importante es no llegar a la noche sin pedirse perdón. Si hacemos estas tres cosas, dice el Papa, tan sencillas, gracias. Si hacemos lo segundo, que significa ponernos de acuerdo. Ahí implica mucho escucho terapia. Y lo tercero, si nos pedimos perdón. Estamos viviendo una familia. Y esto es un ayuno que a Jesús le agrada. Yo puedo hoy no comer hasta las doce del día en la procesión, ¿sí? O hasta después. Pero si yo en casa no soy capaz de escuchar a la esposa, no tiene sentido venir a esta procesión del silencio. Acuérdense ustedes, la cruz tiene dos leños. El leño vertical y el leño horizontal. La unión con Jesús me tiene que llevar a la unión con el hermano. San Juan en su primera carta es muy fuerte. Tú eres un mentiroso, dices, y dices que amas a Dios a quien no ves y no puedes amar al hermano a quien sí ves. Yo les invitaría, haga, si esto nos pide la iglesia no perdamos de vista. El sentido del ayuno no es dietético, no es por salud, no es por belleza, no. El ayuno que la iglesia nos pide es unirme a los sufrimientos de Jesús, pero a Jesús que está en la cruz y que vive en cada hermano. Tenemos que volver a la casa del Padre este domingo, pero volvamos a la casa del Padre que vive en cada hermano y que está en los más cercanos. ¿Cuándo está lo que se está aplicando en la cruz? ¿Qué comprende la arzobispo? El señor arzobispo ha pedido en toda la arquidiócesis, toda la arquidiócesis, estamos hablando de 283 parroquias. Con los templos son unos 1200. Empezamos esta campaña a partir de hoy. Códicos, la oficina de prensa del arzobispado se encargará de llegar estas indicaciones a todas las parroquias. El señor arzobispo ya lo ha iniciado hace unos momentos en la misa en la catedral. Ya pidió no darse la paz y ya solamente darse la paz con un gesto de una reverencia y la comunión en la mano. Sí, todo esto lo comunicará la oficina de prensa, códicos, a todas las parroquias. Sí, nos sumamos también a esta campaña que está pidiendo la Secretaría de Salud. Ese es el fin. Es muy lamentable. Cada vida humana ha sido pagada por la sangre de Jesús. Cada persona ha sido pensada desde toda la eternidad. Eso es muy fuerte en la Carta a los Efesios, dice San Pablo. Ustedes fueron escogidos desde antes de la creación del mundo. No es casualidad cada vida humana que viene al planeta. El Papa San Juan Pablo II, cuando escribió el Evangelio de la Vida, el Evangelio de la Vida, el Papa hablaba, todo ha sido creado para este ser que nace, que viene a la existencia. El coro de los ángeles del nacimiento de Jesús les anuncio una gran alegría. Nos ha nacido un Salvador. San Juan Pablo II hablaba ya de eso. Es la misma alegría por cada ser humano que viene al planeta. Nadie tiene derecho a quitar la vida. Nadie tiene derecho a quitar la vida a ninguno. Lamentamos eso. Pero esto nos tiene que hacer pensar qué es lo que estamos haciendo como sociedad. Nos podemos preguntar las mismas frases del Génesis. Lo que el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el hermano? Y esto nos tiene que llevar a pensar qué estamos haciendo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a transformar, a mejorar. ¿Qué tenemos que hacer? La Iglesia está abierta a acoger a todos. Hoy que, el próximo martes que vamos a celebrar, es el martes, el Día de la Mujer, el próximo martes, hoy en día la violencia no es sólo contra la mujer. Lo vemos en los colegios con el bullying, en las calles, la violencia es verbal, física, psicológica, sin importar el género. Más bien, creo que debemos esforzarnos todos por generar ambientes de armonía, de comunicación y paz, empezando por cada uno de nosotros, porque el cambio empieza por uno. Cada uno tiene que cambiar, cada uno tiene que mejorar, cada uno tiene que hacer la parte que le toca, al gobierno, a las autoridades, a los diputados, a nosotros como Iglesia, a cada uno en familia. Queremos cambiar, tenemos que cada uno hacer, el cambio empieza por cada uno de nosotros. Y para eso es la cuaresma. El Papa eso nos ha pedido. Necesitamos salir al encuentro de Cristo, practicar las obras de misericordia. Alguien puede decir, pero esto es muy pequeño, pero eso pequeño va abonando al cambio. Muchísimas gracias, buen domingo a todos. ¿Cuántos vendrán? Lo que les he dicho en otras ocasiones, lo que Dios quiera. El Espíritu Santo no se le puede domesticar, ha dicho el Papa Francisco. El Espíritu Santo nos puede dar las sorpresas. Ahora, respecto a lo otro, las medidas de seguridad, ciertamente tendremos los apoyos, como ya lo explicaron, de la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla, del Honorable Ayuntamiento, Seguridad Pública, Parques y Cardines, Servicio de Limpia, Consejo Estatal de Turismo de Puebla, Secretaría de Turismo del Estado y Protección Civil. Respecto a esa pregunta en concreto de los niños, le paso el micrófono a él. A Carlos. A todos los personas que participan. En primer lugar, que si llevan niños, por favor, que siempre los tengan sujetos de la mano, ¿verdad? Que siempre los lleven con ellos, que nos acompañen, que nunca los dejen por ningún descuido. En caso de que alguien en algún momento llegara a extraviar, a perder el destino niño, que se dirija con las autoridades que estén ahí presentes. Van a haber, va a haber policía, va a haber personal de realidad y van a estar todos los voluntarios. Hay más de 500 voluntarios que participan en la procesión, que estamos identificados para que se nos acerquen y los podamos apoyar. Pero la lección es que si llevan niños, por favor, no los solten de la mano, que por favor se vayan hidratando poco a poco, ¿verdad? Que no tomen mucha agua, bueno, pues por primera vez las consecuencias, pero que vayan tomando traquitos de agua para poderse ir hidratando a las personas. ¿De qué será? Sí, de preferencia que vayan con algo que puedan taparse, ¿verdad? Que ya no hay previsto, algo por lo cual puede taparse en el transcurso de la procesión, ¿verdad? Si llevan personas mayores, personas con problemas de salud, que también, bueno, toda la recomendación que nos hacen los médicos es que por favor todos tomen sus medicamentos como deben de tomarlos todos los días, nos lleven los medicamentos y también que no nos pierdan de vista. Y a todo el público en general que respetemos mucho el paso precisamente de los mayores.